Estoy con Bárbara Tijerina Estoy con Bárbara Tijerina Estos que comprueban que ciertas palabras te pueden ayudar a llegar al éxito Una de ellas, por ejemplo, Pedro, es el no Si yo te digo, Pedro, no pienses en un caballo No pienses que galopa Ya pensé en el caballo Ya lo vi, ya lo vi Si te digo, Pedro, hoy puedes comer todo, lo que quieras Pero no vayas a tomar helado No vayas a tomar helado ¿Qué se te antoja? El helado de baile Bueno, lo que dice la programación neurolingüística Es que el no es una palabra abstracta Y el cerebro no la asimila Entonces, le elimina Cuando dices No debo comer pan Todo el día te estás repitiendo No debo comer pan, no debo comer pan Y dices, ay, ¿por qué engordé en cuanto me puse a dieta? Porque hay un mensaje en la cabeza todo el tiempo Que es, debo de comer pan Cuando le dices a un hijo No vayas a chocar Lo estás marcando No me vaya a enfermar Y te enfermas Entonces, mira, tenemos un video, por ejemplo Muy gráfico de esto Este es el mundial Del 94 de los Estados Unidos Y está jugando México contra Bulgaria Y llegan a los penales Todavía lo vemos y como queremos cambiar el destino El penal de García Aspe Llega García Aspe Los que lo conocen y lo vieron Dicen que desde que se paró Ya tenía cara de De que no lo iba a notar De que no lo iba a notar Ya tenía cara de que estaba absolutamente dudando Y bueno, efectivamente Lo falló Lo falló y ahí está la reacción Estaba convencido Finalmente somos lo que pensamos Somos lo que pensamos Y si te repites un mensaje de No debo fallar ¿Qué pasa? Pues vas a fallar Vas a fallar El que se hizo esto era Jesús Ramírez Chucho Ramírez El entrenador de la SUB 17 Que ganaron Fueron campeones en el 2005 Sí Y él estudió mucho la programación neurolingüística Y quería que los chavos se la creyeran Antes que otra cosa Dice La mente no puede lograr Lo posible Entonces hay que creérnosla Quitémonos esos mensajes de Jugaron como nunca Pero Perdieron como siempre Perdieron como siempre Los mexicanos no son buenos para los penales Son estas cosas que nos repetimos Y que los niños los traen en el disco duro Y que hay que eliminarlos para lograr La segunda Que viene Esta primera parte me encanta Porque en el momento en que tú te propones un no Como una premisa Todo Toda expresión en un sentido negativo Te trae una consecuencia Bueno Ayer oía una candidata decir No voy a robar No No va por ahí Tendría que decir Voy a ser honesta Tendríamos que decir No vayan a dejar de votar No Vayan a votar Vayan a votar En sentido positivo Siempre jala mejor Lo maneja muy bien Michelle Obama No me vais a quedar mal Quédame bien Por favor ¿No? Sí, sí, sí Y la segunda palabra de la que quería hablar es el pero El pero lo usas para unir dos frases La primera agradable Pero cuando le agregas el pero Ya viene la contra Anulas La anulas Ya en el momento en que dices Pero nada más haces Va a caer un rayo ¿No? Se le quitó todo lo positivo al mensaje que querías enviar Por ejemplo Oye tu comida está buenísima Pero Pero está muy picosa No te gustó la comida O está muy bonito tu trabajo Pero recórtale aquí Entonces ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Tendríamos que hacerlo al revés Tu comida está picosa Pero está muy buena O Dale Carnage decía En lugar de decir pero Mejor usa sin embargo Sobre todo cuando tienes un empleado Alguien que trabaja para ti O tus hijos No decirles el pero Porque El pero es un Anulador del buen comentar Anticlimático Totalmente Y este En esto de los niños La programación Es importantísisísima Tener mucho cuidado De no decirle a un niño Eres un cochino Lo que hiciste Fue una cochinada Pero tú no eres un cochino No le dices Eres un tonto Lo que hiciste Fue una tontería Fue una tontería Y le quitas esa carga No le dices Tú no puedes Esta vez No pudiste El lenguaje En los niños Los va Bueno Los marcamos Es que te marca Te marca Te marca En el momento en que tú Recibes de tu padre Eres un tonto Ya estás marcado Estás etiquetado Así te consiguen Tú nunca vas a poder A ver Ahí lo que viene Son las personalidades Resilientes Que esa vamos a hablar Otro día De esas personalidades Que aunque le hayas dicho Todo lo malo Se sobrepone Pero esa va a ser Para otro día Lo que vamos a hablar Ahora de programación Es en las campañas En las campañas Lo que vemos Lo que sentimos Es hartazgo Sí Vacío Y bueno Una saturación De spots Que está la gente Harta Y entonces Las campañas Lo que están haciendo Ante este ambiente Y este clima Y la falta De un líder Ya cayeron En En Televisa En la televisión Entonces Lo que necesitan Es Que parezcan artistas ¿No? Esta es por ejemplo La candidata A la Delegación De Venustiano Carranza Y bueno Si vemos su foto real Este es un poquito De Photoshop Es Estela Damián Y también tenemos A Sonia Mendoza Aquí con este look Muy de telenovela Y ella es candidata A la gubernatura De San Luis Potosí Por el pan Y aquí tenemos Su verdadera foto Hasta Iván se ríe Entonces Las campañas Lo que están haciendo Es Están haciendo Un reality show Estamos cayendo En el morbo En el sensacionalismo Todos cantan Bailan Hay candidatos heridos Está la candidata Borracha Y es Morbo Y sensacionalismo Y nos están hablando Con palabras Arcaicas Mira me encontré Campañas anteriores Alex las tienes por ahí Fíjate como eran A ver de cual te acuerdas Mira a ver La solución Somos todos José López Portillo Después Un hombre muy elocuente Ahí está La renovación moral De Miguel de la Madrid Que hable México De Carlos Salinas De Hortari Bienestar para tu familia De Ernesto Esta campaña Tuvo que ser muy rápido Por Por la muerte De Luis Donado Colosio El voto del cambio Por el hoy 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 Y fíjate Felipe Tenió Fueron tres Y luego Creo que hubo un cuarto El presidente del cambio O sea Hasta en sus frases Fue Sí Bueno y había la de manos limpias También Ah claro Salía con sus manitas Y seían manos limpias O sea que hubo muchas frases Para Felipe Calderón Lo que estamos viendo aquí Es que son palabras viejas Las generaciones de ahora Ya cambiaron Ya traemos otra estructura De pensamiento Tenemos otro lenguaje Es como cuando tu mamá Te decía Estoy mortificada Si yo le digo mortificada A mis hijos Van a decir What ¿Qué es eso? O los papás que decían Tienes que ser muy acomedida No la habiendo en su vida Hay palabras Que tenemos que irlas llevando A tiempos modernos Los jóvenes de hoy Los millennials Los que ven estos programas digitales Dicen Ya no está en el decir Está en el hacer Y mira Por ejemplo Me encontré una foto Mira Mover a México La usó Madrazo Dos mil seis Entonces las campañas Qué horror No están vacías Están llenas Pero llenas de cosas viejas No nos mueven Claro que no Eso no nos va a mover Eso no nos mueve En lo más mínimo En lo más mínimo Piense Mover a México Para que las cosas se hagan Nunca había yo pensado Y mira que estuve al pendiente De esa campaña Nunca hubiera pensado Que es exactamente El mover a México Que se está Como telenovela Es un refrito Es un refrito Sí Ahí está Y entonces hay que cuidar El poder de las palabras El poder de las palabras El hablar En un sentido positivo Siempre te deja más El no cuestionar Es decir Cuando tú vas a decir algo Y luego le vas a meter un pero Acuérdate Lo que estás haciendo es Todo lo positivo que enunciaste Va a acabar siendo Anulado Anulado A través del mensaje final Exacto La película estuvo Extraordinaria Pero muy larga Ya 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 Se acabó Murió de amor La desdichada Elvira Así es como está Este sentido De las palabras Qué interesante Porque todo esto que dice Bárbara Es producto De la investigación Del estudio Del cursos De cosas Que ella va En su vida Compendiando Y llevando Hasta ustedes Yo estoy seguro Que de aquí Aprendemos mucho Con lo que dice Bárbara Tijerina Yo incluido Gracias Gracias Pedro Gracias Estuvo muy bonita Tu sección Pero Pero Me encantó Bien Bien arreglado Bien bajado el balón Pero Vamos a hacer una Pausa Gracias